¡El vampichate vampirina, las Monstro Girls de gira! Ya está todo montado. Voy a por Poppy y Bridget para empezar a grabar. Uf, y yo podré por fin sentarme con los pies en alto. Me pesan más que un par de pedruscos. Voy a llamar a mis padres antes de empezar. Hola, mamá. Hola, papá. Mira quién está ahí. Nuestra terrorífica estrellita de rock. Te echamos de menos, pero estamos deseando saber qué haces. Poppy, Bridget y yo estamos a punto de grabar los primeros vídeos musicales de las Monstro Girls. Oh, maravillosamente espelustástico. Ya lo creo. Vamos a cantar y tocar nuestros instrumentos. Incluso vamos a bailar. Menos mal que pudimos practicar con el señor Walker. Y te mueves escalofriantemente bien. Si necesitas pasos nuevos, siempre puedes preguntarle a tu papá. Ya sabes lo murcielástico que soy bailando. ¿Crees que podríamos convertir tu super tirabuzón sobrenatural en un paso de baile? ¡Segurísimo que sí, espanto! Digo, encanto. ¿Y grabaréis los vídeos vosotras solas? No, tenemos mucha ayuda. Y lo más gracioso es que Edgar va a dirigir uno de ellos. ¡Oh, nos encantó su última película! Edgar es el mejor director que conozco. ¡Venga todos, a rodar! En las pelis significa que empezamos. Y vais andando y andando. Ahora acaricia al perro. Eso no estaba en el guión, Wolfie. Pero... me gusta. Es todo un detalle por tu parte. Estamos deseando verlo. ¡Es la hora! ¡Vamos a empezar a grabar! Tengo que cortar, pero os llamo cuando terminemos. Vale, adiós. Venga, que no tenemos todo el día. Todos a sus puestos y... ¡Acción! ¡Vampirina en Disney Junior! Disponible en los principales operadores. Toca la pantalla para ver más vídeos y no te pierdas tus series favoritas en Disney Junior.